Ahora vamos a cantar el vino y la droga, dale. El vino y la droga vamos a moverla a la gente. Yo voy a levantar con toda la gente. Vamos, con eso pierdanlo. No me interesa. Vamos, te sigo. No me lo coche de ver a cabeza. Te vamos a matar a todos. A todos los vinicos. Nos vamos a matar. Aló. A los putoncitos. La letra lo coge. Lo coge en la citaria de Dios. A los putoncitos. A los putoncitos. A los putoncitos. Vamos, te sigo.